Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, MailinYa, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. MailinYa.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con María Ángeles Alonso, de Estrategia para Exportar, una empresa que ayuda a otras empresas a llegar a nuevos mercados internacionales para aumentar las ventas, lo que se conoce básicamente como exportar. Con su ayuda, las empresas aceleran el proceso de internacionalización y además venden más, diversificando, mejorando procesos, abriendo nuevos mercados y consolidando los existentes para aumentar su facturación. Así que con María Ángeles hablaremos de cómo empezar un proceso de internacionalización, qué supone empezar a vender en otro país, qué tener en cuenta y las claves para hacerlo bien desde el primer día. Y un montón de cosas más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitada de hoy. Hola María Ángeles y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, muchas gracias a ti y encantadísima de estar en tu podcast. Muy bien, si te parece María Ángeles, cuéntanos un poquito quién eres y brevemente, para ponernos un poco en contexto y luego ya entramos a hablar de internacionalización y de exportación. Vale, brevemente sí, mejor, porque con los años que llevo, brevemente va a ser. Bueno, por resumirlo mucho, pues siempre he estado trabajando en el mundo de la venta y en el mundo de la internacionalización. Yo aprendí idiomas desde bastante joven, aprendí alemán, inglés y francés. Los idiomas me encantan y para mí son mi tesoro. Siempre he intentado mantenerlos, tenerlos vivos. Y bueno, pues como te decía antes, estaba trabajando por cuenta ajena y en un momento dado, pues decidí montar estrategia para exportar, porque yo veía que había una necesidad de ayudar a las pymes en todo este proceso, un poco llevarlas de la mano desde el principio, ¿no? Porque la exportación se ve como algo muy difícil, muy lejano, sobre todo si en la empresa no se controla un poco el tema internacional, si no hay idiomas. Y entonces eso es un poco lo que hago y a lo que me dedico. Vale, vale, pues perfecto. Si te parece, cuéntanos también, porque hay una parte que siempre me resulta interesante cuando las personas se lanzan a emprender, ¿no? A montar su propio negocio, que es pasar de esa... Porque muchos han trabajado por cuenta ajena y es ese salto, ¿no? Digamos, de trabajar por cuenta ajena a montártelo por tu cuenta. ¿Cómo fue a nivel mental, a nivel de miedos, a nivel de o estabas completamente segura de que aquello iba a funcionar? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo siempre he tenido mentalidad de trabajar por cuenta ajena y no he sido emprendedora. Y ahora me arrepiento, vamos, me arrepiento totalmente de no haberlo hecho antes. Y yo la verdad que empecé a emprender por necesidad, porque llegó un año ya, una edad bastante avanzada en la que me quedé en el paro. La empresa en la que había estado los últimos nueve años cerró. Y, bueno, pues el peregrinaje por los puestos de trabajo, por los recursos inhumanos que digo yo, fue muy duro, muy, muy duro. Y con mi edad, es que, o sea, da igual los idiomas, da igual la experiencia. Hay un problema muy grande con la gente joven, pero con la gente mayor me ha tocado vivirlo en mis carnes. Entonces, eso sí que era, bueno, a puerta fría dirigirte a responsables de recursos humanos e intentar, pues eso, encontrar un hueco. Y fue una experiencia durísima. Durísima, pero bueno, que lo llevé bastante bien porque yo siempre pensaba que, uy, algo saldría, ¿no? O sea, yo siempre he sido muy positiva. Hasta que llegó un momento en que me hizo clic la mente y dije, pero a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy intentando que alguien me dé una oportunidad para hacer algo que sé sobradamente que puedo hacer. Y estaba convencida que en el mercado existía esta necesidad. Entonces, dije, voy a intentar montar yo algo por mi cuenta para darles a las empresas el servicio, pero yo, ¿no? Claro, desde cero sin tener ni idea de lo que es emprender. Entonces, bueno, pues fui buscando información. Fui, bueno, ¿cómo se hace esto, no? ¿Qué hay que hacer? Hay que darse de alta en autónomos, los papeleos, todo esto es un problema, pero lo que es la idea la tenía muy clara. Y lo que hice fue hacer un pequeño estudio de mercado. Hice entrevistas como a unas 100 empresas para ver si necesitaban exportar, si estaban ya exportando, qué partes no tenían cubiertas. Y cuando hice esto, vi que claramente que esto tenía que funcionar, que a nada bien que lo hiciera tenía que funcionar. Entonces, pues eso, pues fue duro, pero por otro lado, bueno, estoy muy contenta con la experiencia y ya te digo, me arrepiento de no haber tenido esta mentalidad antes. Yo creo que estamos todos muy programados para ser trabajadores por cuenta ajena y sobre todo, bueno, en mis tiempos, que yo soy mayor, ¿no? Pues ya a nadie se le ocurría si no venías de una familia de emprendedores, pues eso, ¿no? Y bueno, ahora las cosas afortunadamente están cambiando y yo animo a cualquiera que tenga algo que aportar que a que dé el paso, de verdad. Vale, vale, pues perfecto. Pues desde aquí, vamos, también, por supuesto, yo animo a las personas a que emprendan, pero bueno, también a que lo piensen, porque al final, como dices, ¿no? Es un recorrido difícil, es un recorrido duro y a veces cuesta encontrar ese hueco, ¿no? Que te permita, pues, crear un negocio que te permita vivir, que te permita escalarlo o ya, pues bueno, tener mucho éxito, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que desde aquí, pues, tenemos que animar a que la gente, pues, se anime por lo menos a probar, que es lo interesante, ¿no? Sí. Vale, si te parece, María Ángel, les cuéntanos un poquito qué tipo de empresas son las que pueden demandar más estos servicios para exportar, porque quizá estamos pensando, pues, no sé, en grandes empresas que son, bueno, pues multinacionales, que van a lanzarse a un país nuevo, pero quizá también, ¿no? Pues pymes, como hablabas tú antes, o quizá incluso de emprendedores más pequeños que pueden pensar en lanzar sus productos fuera. Cuéntanos un poquito eso, ¿qué tipo de empresas son las que más demandan este tipo de servicios? Vale. En principio, cualquier empresa que tenga un producto o un servicio propio, te diría que puede plantearse exportar. Pero si tú tienes una delegación, yo que sé, de compresores italianos, pues, lógico, o sea, una representación de una empresa extranjera, pues, lógicamente, no vas a poder exportar. Pero casi en casi todos los demás casos, digo, en casi, te puedes plantear. Eso es lo primero. Entonces, tenemos muchas barreras mentales. Nos parece que la exportación es algo súper difícil y complicado. Pero empresas con las que yo trabajo son pymes que, desde cinco trabajadores hasta 50, por ejemplo, que no tienen un departamento de exportación, que no tienen personal formado, que incluso muchas empresas no tienen ni tan siquiera departamento comercial, porque venden un poco por el boca a boca, de forma indirecta, los clientes les van a buscar, o el gerente cuando tiene tiempo sale a hacer alguna visita. Entonces, fíjate lo que te estoy hablando. Es un perfil de empresa que no, vamos, que ni es una multinacional ni nada por el estilo. Pero que, y además muchas veces son empresas que están muy, que están trabajando bien aquí, que están vendiendo, que están muy ocupados, pero en un momento dado piensan, tendríamos que diversificar, ¿no? Hay que diversificar riesgos y para eso lo mejor es diversificar clientes y diversificar mercados. Entonces, este tipo de empresas que siempre andan muy liadas y tal, pues curiosamente son las que más demandan mis servicios, porque ven como que la exportación es algo que les gustaría, ¿no? Les gustaría exportar, les gustaría salir fuera, pero no saben muy bien cómo hacerlo y realmente no tienen tiempo de pararse a pensar. Entonces, si algún día se tropiezan conmigo, ¿no? Nos sentamos y empezamos a hablar y ven que es posible que alguien lo haga por ellos, que les ayude, ¿no? Y que con una implicación no demasiado grande en tiempo por su parte, se pueden conseguir resultados. Y entonces, así es como normalmente empiezo a trabajar con las empresas y ven que es posible que en poco tiempo pueden estar consiguiendo vender en otro país y eso les da muchísima motivación. O sea, es un trabajo muy bonito porque una empresa que nunca ha vendido fuera, de repente a nada que tenga un par de pedidos de, yo qué sé, de Polonia, de la República Checa, pues es como un subidón para todos en la empresa. Incluso los trabajadores, o sea, no precisamente el equipo directivo, los trabajadores se motivan un montón. Oye, que nuestros productos van a acabar en, yo qué sé, ¿no? En Varsovia. Hay que hacerlos bien. O sea, es muy bonito en ese sentido. Vale, vale. Bueno, ya que hablamos de empresas, bueno, que pueden exportar y que ahí englobamos pues un amplísimo abanico, sí que quiero comentar eso, que también te has ofrecido a dar un regalo a las personas que escuchen este podcast, este episodio. Y nada, que es un regalo muy chulo, que son cinco formas infalibles para no exportar. O sea, lo que no hay que hacer, vamos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos brevemente qué es porque ya las personas que escuchen el episodio pues lo recibirán, pero simplemente la cuñita y luego ya seguimos. Vale, sí. A ver, lo que no hay que hacer es, lo primero de todo es, digamos, lanzarse sin pensarlo un poco y sin tener una estrategia. Pues depende del producto o servicio, el tipo de productos o servicios que tenga la empresa, pues igual todos no son adecuados para exportar. Tienes que pensar un poco cuál es el mejor o no intentar vender todos a la vez. Elegir uno, el que te parezca que está mejor posicionado por, no sé, por aspectos diferenciadores, por precio, por calidad, por lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero, elegir eso, qué producto o servicio o si vas con todo o con qué parte de tu producción o de lo que vendes te diriges fuera. Y después elegir bien los países, el país o los países a los que vas. Entonces, yo veo que muchas empresas van un poco a lo loco, ¿no? Dicen, hombre, pues Francia, Francia que como está al lado, ¿no? Pues vale, Francia puede ser nuestro mercado natural, pero entrar en Francia no es fácil. Por la idiosincrasia del país, los usos y costumbres, pues, son los que más cerca están, pero no son los más fáciles. Entonces, hay que estudiar bien esto, hay que hacer un pequeño estudio del potencial de tus productos fuera a nivel de no solo de volumen de compra posible en otros países, sino que hay que tener en cuenta muchos otros factores. Pues barreras arancelarias, no arancelarias, según el producto o servicio que tenga puede haber normativas, puede haber eso, los usos y costumbres del país, qué poder adquisitivo hay en el país, la logística, ¿no? Lo lejos que está, lo que te va a costar el transporte, la competencia que te vas a encontrar, el nivel de precios. Entonces, todo eso te puede hacer fallar o acertar, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta y con ese mix de factores elegir. Claro, esto es complicado porque además, pues, yo qué sé, un factor te indica una cosa, pues, lo mejor es Alemania y otro te indica otra. Entonces, hay que tener también un poco de criterio y de sentido común y eso es algo que lo podemos hacer los profesionales. Yo creo que para una empresa es muy costoso y para un profesional es un trabajo que se puede hacer rápido y eficaz y le ahorra muchos disgustos a la empresa, ¿no? Porque al final, si tú te diriges a un país y pones todo tu esfuerzo ahí y no te sirve de nada, pues, aparte de perder los recursos, la desmotivación es muy grande. Entonces, lo mejor es pensártelo un poco antes y ya enfocarte bien. Y luego, otra de las cuestiones importantísimas es el precio. El definir bien el precio con el que vas a un mercado nuevo porque ese precio te va a marcar el futuro muchísimo. O sea, si entras por precio bajo, que yo no lo recomiendo nunca, te van a calificar como un proveedor de bajo coste y entonces van a esperar que tus precios sean así. O sea, hay muchas empresas que dicen, no, hay que ser competitivos, hay que entrar por precio y luego ya iremos subiendo. No, error, error. Porque lo que va a pasar es que la siguiente vez tú vas a intentar subir los precios y no te van a comprar porque siempre hay otro más barato que tú, además. O sea, si te metes en esa rueda, has perdido ya porque siempre hay otro más barato. Lo que tienes que hacer es intentar dar valor, dar valor y que te consideren como un proveedor de valor. No puede ser más caro que el producto nacional, lógicamente, porque nadie se va a molestar en comprar algo que le supone en principio más problema que comprarlo al lado. Pero si tienes unos precios alineados con el país y eres capaz de que el cliente perciba tu valor, pues esa es la manera de entrar. Y eso es muy importante, por favor, lo de no entrar por precio porque ahí te estás cavando tu propia tumba. Vale, vale, pues perfecto. Tomamos nota de esos errores. Y luego hay otro punto también interesante que es esa idea de que primero hay que dominar el mercado nacional antes de salir fuera. ¿Qué nos dices de esa parte? Porque sí que es verdad que es algo muy arraigado y que yo mismo pienso que tiene su lógica también. Primero lanzas algo en España, te posicionas bien y luego ya piensas en otros países. Pero bueno, cuéntanos tu opinión. Bueno, pues yo, a pesar de que eso sea el mantra del sector, yo no estoy de acuerdo en absoluto. A mí me parece que las oportunidades hay que aprovecharlas donde surjan. Sea aquí, sea en Kuala Lumpur o sea en Estados Unidos, en México, donde sea. Lo que ocurre es que, a ver, siempre se tiende a pensar eso, ¿no? Que primero hay que dominar el mercado nacional. Y yo digo, ¿pero qué es dominar el mercado nacional? ¿Cuándo has dominado el mercado nacional? Claro, esa es otra. Si hablamos de dominar, pues poca gente, bueno, domina uno, ¿no? El que este domina, efectivamente. Eso es. Y entonces, mira, lo que ocurre es que hay... Tus clientes potenciales van a ser de un perfil prácticamente igual aquí o en otro país. La forma de vender tu producto va a ser prácticamente igual. Las objeciones de venta van a ser las mismas. Entonces, ¿por qué no ir de la mano con una estrategia conjunta? Que además lo que vas a hacer es retroalimentar la parte nacional y la parte internacional. Pues muchas veces, por ejemplo, se descubren aplicaciones de tu producto o de tu servicio en otro país que no se te habían ocurrido a ti aquí. Y ahí va, pues esto lo pueden aprovechar los de nacional para vender aquí. Y esa idea de tener como compartimentos estancos, ¿no? Que por un lado está el departamento de ventas nacionales y por otro la exportación. Pues a mí me parece un error. Porque ya te digo, hay un montón de sinergias que se pueden aprovechar. Y de hecho, hay empresas que, por ejemplo, startups, que ya desde que empiezan, su modelo de negocio es empezar a vender fuera y luego ya vender en España. Por lo que sea, ¿no? Porque su producto puede ser mejor aceptado, vamos a suponer, en Estados Unidos que aquí. O sea, que todo eso de vender primero aquí, yo no lo veo. No lo veo. Creo que hay muchas oportunidades fuera que no nos las podemos dejar perder. Sí, además hay canales que te permiten de una manera más o menos sencilla también, ¿no? No hablo de empresas industriales, pero bueno, yo por ejemplo, tenemos una empresa que vendemos productos para el cabello online y Amazon es una muy buena forma de entrar en otros países, gracias a Amazon, a sus canales. Es una manera sencilla, ¿no? De ahorrarte distribuidores, de llegar a esos países de una manera en la que pues quizás sería más difícil, ¿no? Para nosotros que somos pequeñitos. Eso es, es que está todo el mundo de las nuevas tecnologías de la digitalización, que lo que permite es acceder rápidamente a cualquier cliente del mundo. Es que tenemos unas posibilidades que nunca han existido para poder internacionalizarnos y esto lo tenemos que aprovechar. ¿Por qué te vas a limitar a vender, yo que sé, vinos solo en España, no? O lo que tú dices, un producto de cosmética o lo que sea. O un producto industrial, me da igual. O un servicio, ¿no? Un servicio de ingeniería, un servicio de desarrollo de software. Es que tienes ahí el mundo entero a tu disposición. Tienes la posibilidad de tener una web que da igual el tamaño de la empresa, puedes tener una web súper chula, que te haga parecer, dar una imagen de profesionalidad y que, o sea, que puedes jugar en las grandes ligas sin tener que ser una multinacional. Entonces, por eso yo veo que el mundo cada vez está más abierto y me parece una limitación tonta, ¿no? Decir, voy a vender solo a nivel nacional. Sí, y otra duda que me surge es, bueno, no sé si es tu caso o si cuando ya entras a trabajar con una empresa ya tienen claro a qué país quieren ir o también existe la posibilidad de que, bueno, tú les ayudes a encontrar qué país podría ser interesante para sus productos o para sus servicios. No sé si nos puedes dar algún consejo de eso, ¿no? Personas que nos pueden estar escuchando, que tienen un negocio y dicen, vale, a mí me gustaría salir fuera, pero ¿a qué país voy? No tengo ni idea cómo hacer eso. ¿Qué consejos les podrías dar? Mira, yo con las empresas lo que hago, yo tengo mis servicios estructurados en forma de packs a precio cerrado. Entonces, lo primero que hago es proponerles un estudio inicial que se llama un pack cero y ahí vemos un poco cómo está el proceso de ventas de esas empresas, si ya están vendiendo fuera algo o nada y lo primero es darles una orientación, conocernos, ¿no? Conocer su producto o su servicio y que ellos me conozcan a mí y darles una orientación de lo que yo creo que tienen que hacer. Porque a veces, así como te digo que no hace falta dominar el mercado nacional para salir fuera, lo que se hace falta es tener muy bien el proceso de ventas, pero no ya para salir fuera, ya para vender aquí. Y a veces nos encontramos que las empresas no tienen muy clara su propuesta de valor, no están sacando todo el potencial que pueden a sus esfuerzos comerciales. Entonces, yo les oriento un poco por ahí. Y si la empresa necesita mejorar su propuesta de valor, yo les ofrezco ayudarles en eso. Y de alguna manera les derivo o para ir ya directamente a exportar y hacerles ese estudio que te comentaba. Yo les ofrezco hacerles un estudio de los países con mayor potencial y una recomendación del país por el que empezar, que tiene que ser el país que nos resulte más cómodo, más fácil y no tiene por qué ser el del potencial mayor, sino como te he dicho, ese mix de factores. Claro, si la empresa lo quiere hacer por su cuenta, pues tendría que ir a buscar un poco datos aduaneros, que son datos públicos y puede ver, pues oye, mi producto, el año pasado, qué volúmenes de exportación ha tenido, cuáles son los países que más lo están importando y puede tener muchísima información. Puede, pues no sé, buscando en internet se encuentran bases de datos, se encuentra mucha información. Hay páginas de la Unión Europea donde puedes ver requisitos de todo tipo, para importar a un país o a otro. Yo creo que eso es bastante costoso y bastante pesado para las empresas, pero por poder hacerlo, pueden hacer. Entonces sería un poco combinar todo eso con su experiencia, ¿no? También y decir, oye, yo veo que mi producto, pues a ver, las empresas tienen su intuición y su, ya saben, ¿no? Lo que su producto donde se está demandando. Pero, bueno, hacerlo un poco con este tipo de herramientas que hay en internet y luego también yo les aconsejaría que pidan ayuda oficial, porque, por ejemplo, el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, tiene oficinas comerciales prácticamente en todo el mundo. Entonces, estas oficinas comerciales te pueden dar mucha ayuda para decir, oye, yo no sé, yo quiero vender en Sri Lanka o en Arabia Saudí. ¿Qué hago? Es que no tengo ni idea cómo es este mercado, ¿no? Pues tú puedes solicitar, cualquier empresa puede solicitar una entrevista online con estas oficinas comerciales del ICEX de 20 minutos, creo que es, totalmente gratuita. Y te van a dar unas pinceladas del país, de los requisitos necesarios para importar allá, vamos, lo que tú les preguntes si necesites para tu producto o tu servicio, ¿no? Entonces esto me parece súper interesante. Por desgracia, todas estas cosas no se conocen, no sé por qué, a una empresa no le da por, voy a ver si hay alguna forma de tener información fiable y tal. Bueno, aparte ICEX tiene un montón de informes hechos de prácticamente de todo lo que se te pueda ocurrir, de cómo vender tus productos por sectores, por mercados. Entonces eso yo creo que sería muy importante. Pensar en esa ayuda, pedir esa ayuda profesional, si la empresa lo quiere hacer por su cuenta. Eso serían un poco los tips que yo le daría. Vale, perfecto. Y seguramente las personas que nos escuchan están pensando ya, claro, pero hay que dominar un montón de idiomas y quiero salir a tres países diferentes, tengo que dominar, como tú, ¿no? El alemán, el inglés y el francés. ¿Qué les dirías a esas empresas que no dominan esos idiomas o que no tienen una persona que hable varios idiomas? Claro, ahí yo lo veo complicado el poder exportar, el poder hacer una internacionalización ya de cierto fundamento, si nadie domina o es capaz, por lo menos, de comunicarse, aunque sea en inglés, aunque sea un idioma, si le vamos a elegir uno que sea el inglés, ¿no? Pero, a ver, hacer tus pinitos se pueden hacer, se pueden hacer intentos y no está mal probar, ¿eh? Teniendo clara tu estrategia, como te digo, y que ya tienes claro este país, bueno, pues igual antes de meterte en todo esto, pues contacta con algún cliente e intenta, pues no sé, o sea, incluso con traducciones del Google y tal te puedes apañar, lo que es apañarte. A ver, no te lo voy a recomendar mucho porque a veces las traducciones son, vamos, que hay alguna web que traduce mejor que otras, pero, bueno, si tiramos del Google Translator, para apañarte te puedes servir. Pero yo creo que realmente tienes que tener formación, es importante que la empresa se forme en idiomas y si no, pues la otra que puedes hacer es eso, ¿no? Contratar servicios parecidos al mío, que es una figura que se llama la exportación externalizada, que lo que hace es trabajar como el departamento de exportación de la empresa, pero aparte de ella, ¿no? Y no sé, imagínate que la empresa se llama Papeles del Norte, no sé, me lo invento, ¿no? Papelesdelnorte.com, pues entonces tú trabajas con una imagen corporativa, con una, tienes, por ejemplo, una dirección de correo que pueda ser export arroba papelesdelnorte.com, tienes un teléfono directo para que los clientes extranjeros perciban en todo momento que están en contacto con la empresa y esto es lo que permite a la empresa de la noche a la mañana tener un departamento de exportación y empezar a trabajar fuera. Y claro, y esto pues le da mucha seguridad a la empresa. Vale, vale. Y otra cosa que se me ocurre es empresas que, por ejemplo, quieran ir a, pues no sé, en el caso de Europa, ¿no? Por ejemplo, desde España, pues a Francia, Alemania y a Holanda, por decirte algo, y solamente en inglés. Entonces, ¿eso cómo lo ves? ¿O hay que ir a cada país? Hombre, los franceses son muy especiales, ¿no? Ahora que casi seguro que no los oye ninguno, ¿no? Yo entiendo que a Francia hay que ir con francés sí o sí, pero no sé si lo mismo ocurre con otros países o si ya, por ejemplo, tienes tu web en castellano y en inglés es suficiente y el servicio de atención al cliente en castellano y en inglés también es suficiente. No sé, no sé qué consejo darías ahí. A ver, el inglés te diría que prácticamente es suficiente para moverte en todo el mundo. Por ejemplo, con Italia puedes hablar en inglés perfectamente. Con Portugal, fíjate, puedes hablar en inglés perfectamente. Con Alemania puedes hablar en inglés perfectamente. Pero si puedes hablar alemán y francés, mucho mejor. Porque al final la conexión con las personas es siempre, o sea, la venta siempre es una conexión emocional. Por mucho que estés vendiendo temas técnicos y conectar con una persona en su idioma natal, pues siempre es mucho mejor. Pero hay países como que ya lo tienen asumido, ¿no? Que, por ejemplo, pues yo qué sé, que nadie va a hablar neerlandés. Ya está, pues te hablan en inglés, ¿no? O en danés o en checo. Entonces ahí no tienes ningún problema. Pero ya países que tienen, no sé, este idioma como mucho más consolidado y que se ha hablado en más países. Por ejemplo, pues eso, ¿no? El alemán, el francés y el castellano, ¿no? Porque también en castellano, para comunicarse con nosotros, háblanos en castellano, ¿no? Si nos quieres vender, hablan en castellano. Pues sí, sí, o sea, con el inglés vas a casi todas partes, pero hay países en los que mejor hablas su idioma. Sobre todo Francia y Alemania. Vale, vale. Y sí que me gustaría tener unos puntos claros para una persona, una empresa, vamos, que está pensando en exportar, ¿qué debería pensar o qué debería tener en cuenta? O por lo menos decir, pues mira, tienes que pensar en qué producto quieres exportar. Tienes que pensar en qué país. No sé, que nos des una serie de, no sé si un checklist, porque tampoco es eso, pero por lo menos cuatro, cinco, seis cosas las que tú consideras que son fundamentales para que una empresa pueda empezar a exportar. Una que no exporta a empezar a exportar. Vale, lo primero que te diría, que tiene que tener un buen proceso de ventas. Y eso ya, claro, no solamente es para exportar, es para la venta nacional. Es que, no te he comentado, pero muchas veces lo que me pasa es que las empresas ven dicen cómo se está vendiendo fuera y dicen, oye, cómo te has metido en Alemania en esta empresa y no les has hecho ningún descuento. Oye, queremos vender también así en España. Ayúdanos también para España, ¿no? Y entonces es cuando vemos cómo es ese proceso de ventas. Entonces, primero, todo tiene que partir de una actitud. Y es tener una seguridad y mostrar esa seguridad cuando vendes en España y fuera. Si tú vas como de pobre humilde que voy a ver si le vendo algo a esta gente tan superior a mí, ¿no? Sobre todo, uy, estos alemanes, tal, lo hacen todo tan bien. Error total. O sea, lo que tienes que hacer es tener muy claro que tú, con tu producto o con tu servicio, estás resolviendo un problema y, por lo tanto, te pones al mismo nivel. Al mismo nivel que ellos, ¿no? Les vas a solucionar un problema y ellos te van a pagar. Esa es la transacción. Entonces, tienes que tener eso muy claro. Cuando tienes eso muy claro y lo interiorizas, porque además tienes bien desarrollada tu propuesta de valor, sabes lo que son tus aspectos diferenciadores y cómo vas a ayudar y el valor que aportas, pues a partir de ahí intenta que tu proceso de venta sea lo más sencillo posible, lo más corto posible, que al cliente le resulte muy fácil comprarte. Y nada de, no sé, procedimientos extraños que tienes que meterte aquí, meter tus datos en un formulario, rellenar un montón de campos o hacer cosas raras. O sea, simplificar mucho. Si vas a vender en el extranjero, ten tu web en todos los sitios más que puedas, que al fin y al cabo eso no cuesta mucho. Entonces, luego que tengas posibilidad de dar servicio en todos esos idiomas es otra cosa, pero por lo menos pónselo fácil ahí. Y luego lo que habíamos comentado antes, ¿no? Ten muy claro qué producto o qué productos vas a promocionar para vender fuera, por cuáles vas a empezar, que luego ya irás cogiendo, pues eso, irás cogiendo inercia, irás cogiendo experiencia y podrás vender más cosas. Pero empieza por lo más fácil, el producto más fácil, el que más posibilidades veas o el servicio que te resulte más sencillo. Y luego el país que también de esos que decimos que tengan un potencial y que con ese mix de factores te sean adecuados, pues empieza por uno. Yo te diría, empieza por uno y además que sea de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque vender a Dinamarca o vender a, yo que sé, a Estonia es igual que vender a Zaragoza o a Cádiz. Es así, o sea, simplemente la diferencia es el idioma y que el transporte te va a costar un poco más porque está más lejos. De verdad, es que no tiene más. Lo que son requisitos y aduaneros y demás, cuando ya nos metemos en otras historias que son pues países fuera de la Unión Europea, fletes, transportes, y bueno, ahí ya se complica más. Entonces, no empieces por ahí, empieza por lo fácil. Eso sería simplificar, simplificar el proceso de ventas, que sea lo más ágil posible, elegir el producto que te resulte más fácil, el mercado que te resulte también fácil y cómodo dentro de los que sean buenos mercados para ti y eso ya sea posible que sea dentro de la Unión Europea. Y luego no entres por precio. Eso sería un poco lo que yo te diría como cosas básicas, básicas. Vale, vale. ¿Y cuándo se piensa ya en tener un almacén en cierto país o cuando ya tienes un volumen, entiendo, suficiente, ¿no? Como para tener un almacén allá o subcontratar un almacén o tener un agente allá. ¿Cómo va eso? Cuéntanos un poquito también esa parte, ¿no? ¿Cuándo tienes que empezar a pensar ya en que ese país es rentable y cuál sería, digamos, la siguiente inversión en tiempo, en dinero y en esfuerzo para ampliar ese país? Bueno, en realidad, más que cuándo, lo que hay que ver es que hay distintas formas de entrada o de acceso a los mercados. Entonces, en algunos casos puede ser venta directa al cliente final, que eso también sería lo más fácil para empezar, pero en otros casos, y sobre todo depende esto mucho del grado de interacción con el cliente que necesite tu producto o tu servicio, pues claro, no es lo mismo vender, yo qué sé, pues eso, un producto de cosmética que vender un desarrollo software a medida, ¿no? Entonces, si tu servicio, por ejemplo, necesita contactar con el cliente, tener muchas reuniones con él para que te defina los requisitos o necesidades, luego cuando estás desarrollando el proyecto tienes que también comprobarlo con él, tener reuniones de chequeo de tal hasta que lo acepta y luego incluso, pues cuando ya se vende, necesita una instalación, un servicio técnico. Pues eso es lo que te exige tener a alguien en el país, ¿no? El grado de interacción, más que otra cosa, porque al final, claro, tienes que tener a alguien que puede ser una figura de un distribuidor, por ejemplo, o de un agente comercial o, no sé, un socio local que puede ser una empresa complementaria a la tuya o, bueno, o una, eso, o alguien que te aporte tecnológicamente, comercialmente. Entonces, eso va más por el, como te digo, por el tipo de producto o de servicio en cuanto a la relación con el cliente que exige, ¿no?, el grado de interacción que a volumen, digamos. Pero luego, claro, otra cosa es que si tú vendes un producto físico que se puede vender al cliente y ves que estás vendiendo un montón y te estás gastando un pastón en transporte, al final, o sea, es una cosa lógica de hacer números y decir, oye, me interesa más tener un almacén allá, un almacén logístico o llegar a un acuerdo con almacenes logísticos que pueda haber para tener mi producto preparado allá y disponible porque me sale mucho mejor, porque doy un mejor servicio al cliente que les entrega antes y tal. Pero eso ya sería un poco más tema logístico que tema de, digamos, de estrategia de entrada. Que, como te digo, va más por ese otro tipo de aspectos. Vale, vale. Otra cosa que has comentado y que me gustaría ampliar un poco son los errores habituales cuando una empresa quiere salir fuera, ¿no? Has comentado el tema del precio, que es uno, no sé si el mayor error que se puede cometer, el más frecuente, pero seguro que hay algún otro más que también, bueno, pues, conociéndolo por lo menos de antemano quizás se pueda evitar. Cuéntanos alguno más. Sí, bueno, sobre todo no partir de esa, como te digo, el no partir de esa mentalidad de tener seguridad y de ponerte al mismo nivel que el cliente, yo creo que está en la raíz de casi todos los errores que se pueden cometer. Por ejemplo, no definir muy bien cuando pasas una oferta a un cliente todo, ¿no? Todo implica también, pues, la forma de pago, implica los plazos. Entonces, vamos, la validez de la oferta mismo, o sea, no sabes la cantidad de ofertas que se pasan sin fecha límite, pero a ver, que si te va a comprar tu cliente dentro de dos años, te puedes ir a la ruina, tal y como ahora mismo están cambiando los precios, ¿no? Cómo suben los precios de todo. Entonces, cosas básicas como eso, tener muy claras tus condiciones y ponerlas todas muy claritas y la forma de pago y cobrar por adelantado. La primera operación, cóbrala por adelantado y no te compliques la vida. Vale, y eso de, uy, uy, no, no, es que me da mucho miedo cobrar por adelantado, es que no me van a comprar si les pido por adelantado. ¿Qué le dirías a esas personas, empresas que piensan así? Pues que, fíjate, si le pides por adelantado y no te aceptan el pedido, de buena te has librado. Efectivamente, eso estaba pensando yo. Entonces, siempre la primera por adelantado. A ver, si es un dineral, porque no es normal que te pasen un primer pedido enorme, pues pide por lo menos un 50% por adelantado, porque igual la otra empresa no te va a pagar, yo que sé, no te va a pagar 100.000 euros, 100.000 euros sin conocerte de nada. A ver, hay formas de asegurar los cobros, ¿eh? Hay entidades como crédito y caución y demás, pero eso supone un coste también para la empresa. Si al final entras en la dinámica, pues está muy bien contratar ese tipo de servicios. Yo estoy hablando un poco de, pues eso, para empezar, ¿no? Tips para el que no tiene costumbre. El primer consejo, este, cobra por adelantado, pone eso. Si cobras por adelantado, pues ya está. Tú estás dando tu servicio y el cliente, pues lo vas a conocer y tal. Que te dice que no. Oye, pues lo siento, nosotros vendemos así, estas son nuestras condiciones. Si no te interesa, pues perfecto, no pasa nada. Encontrarás a otro que igual te satisfaga tu forma de trabajar. Ya está. No hay más. No hay más. Vale. Bueno, ya hemos hablado un poquito también de la parte de procesos de venta, pero sí que has comentado un punto que me parece muy interesante por resaltarlo, que es la parte de cuando sales fuera, muchas veces también mejoras, sales fuera, mejoras esos procesos de salir fuera, ¿no? Y luego eso repercute también en procesos internos. No sé si quieres ampliar un poquito esa parte, si nos quieres contar algún ejemplo, algún caso, aunque no digas la empresa, pero donde efectivamente al salir fuera, pues se ha mejorado también lo de dentro. Sí, pues por ejemplo, a ver, una empresa industrial, una empresa industrial de mecanizados que digamos que tenía un proceso bastante bueno, pero al salir fuera se han dado cuenta de que sus clientes necesitan o los clientes extranjeros les piden un seguimiento muy directo de cómo está su pedido, ¿no? Y dices, a ver, primero, las ofertas tienen una fase de maduración que es más larga ahora porque se tienen que tener en cuenta otras muchas cosas que aquí en el mercado nacional no se tenían, ¿no? Definir muy bien todo lo que incluye. Pues si este material va con un certificado tal, pues lo tienes que poner en la oferta, lo tienes que incluir y eso no se hacía porque era todo como, bueno, pues sí, pues ya se entiende que se mandará. No, tiene que ir todo incluido. Este material lleva recubrimientos, pues lo tienes que tener incluido. Todo se refleja perfectamente en la oferta y esto les ha hecho mejorar su forma de hacer las ofertas a nivel nacional. Ahora el cliente tiene todo clarito y, por lo tanto, no hay lugar a ninguna discusión. Eso quiere decir que el proceso de ventas va como la seda porque no te creas tus propias objeciones dejando cosas abiertas que luego empiezan a dar guerra porque, ay, esto no lo habíamos hablado y tal y problema, ¿no? Ahí se ha mejorado muchísimo y luego ya dentro del propio proceso de, ya una vez que se ha pasado el pedido hasta que se le sirve al cliente, pues se ha buscado un sistema de seguimiento periódico para informarle al cliente, oye, pues tu proceso está así, pues ya se ha hecho el acopio del material, pues ahora estamos diseñando la programación, pues tal y cada semana se le informa al cliente y esto también, pues se está extrapolando a los clientes nacionales, o sea, es un poco eso, ¿no? Lo que comentábamos antes también, retroalimentarte, formas de trabajar igual fuera que aquí no son tan habituales, pues te ayudan a mejorar también. Vale, vale. Y ya que has comentado antes también la parte del ICEX y que, bueno, se puede buscar ese tipo de ayuda, que, bueno, que se facilita esa charla de 20 minutos para, bueno, que te cuenten algo relacionado con el país al que quieres salir. No sé si hay más ayudas, más, bueno, departamentos o webs donde se pueden encontrar ayudas. No sé si hay ayudas concretas ahora que estamos grabando el podcast a septiembre de 2022, pero quizá lo escucha una persona dentro de un año, pues que al menos que des alguna referencia de dónde se pueden buscar ayudas también, ¿vale? Si conoces alguna ayuda que a día de hoy está vigente, pues muy bien, porque habrá personas y empresas que nos escuchen ahora, pero si no, también alguna referencia de dónde se pueden encontrar a futuro. Vale. Pues mira, yo te diría que hay muchas ayudas a la exportación y la mayoría muy desconocidas. No sé por qué no llegan a las empresas. Yo suelo publicar siempre en LinkedIn, en todas partes donde estoy, en mi newsletter, publico siempre porque me da mucha pena que no se conozcan. Entonces, concretamente, el ICEX tiene una ayuda que es la más importante a nivel, ahora te estoy hablando a nivel de subvención económica, ¿eh? Porque luego todo lo que es apoyo y asesoría hay muchísimas también. Pero lo que es subvención económica, el ICEX tiene un programa que se llama ICEX Next, que justamente, basta que lo dices, se abre mañana, mañana día a día. Vale, estamos grabando eso, mañana día a día de septiembre de 2022. Pues acaso alguien lo escucha, no sé, dentro de dos meses, pues que sepa que, bueno, que quizá esté abierta la ayuda o ya no. Sí, a ver, esta ayuda se lleva ya muchos años y pienso que va a seguir vigente, lo oigan cuando lo oigan este podcast, se abre cuatro veces al año. Se abre en febrero, en junio, en septiembre y en diciembre. Entonces, más o menos es del 10 al 30 de cada uno de esos meses. Por eso te digo, ahora está a punto de abrirse este tercer procedimiento del año. Esta ayuda son 24.000 euros a fondo perdido para todo tipo de gastos relacionados con la exportación y suponen un 60% del gasto a fondo perdido. O sea, quiere decir que una empresa puede gastar 40.000 euros, la subvención serían 24.000, con lo cual estaría gastando 16.000 neto, digamos. O sea, es una ayuda muy importante y además se distribuye en dos años. La empresa no tiene que gastar todo de golpe, es lo que gastaría en dos años. Entonces, además se incluye prácticamente todos los conceptos que hacen falta para salir fuera, porque desde consultoría, estudios de mercado, asistencia a ferias, viajes, registro de patentes y marcas en el exterior, por ejemplo, traducciones para tu web o si quieres rodar un vídeo en idiomas o material gráfico. O sea, es que prácticamente, o sea, gastos de viaje. Yo creo que todo lo que necesitas para internacionalizarte, entonces es una ayuda muy importante que además va acompañada de asesoramiento por personal experto. Esta es una ayuda estatal, pero luego a nivel de comunidades autónomas, todas las comunidades tienen ayudas extra por encima de esta. Por ejemplo, pues en Navarra, el gobierno de Navarra tiene otro programa que son 10.000 euros además de estos. Y entonces, también las cámaras de comercio tienen ayudas más puntuales, pues un programa, por ejemplo, pues no sé, pues para un, es que no sé cómo se llaman, van convocando distintos programas que son para acciones más puntuales que quieras hacer de exportar a determinados países, ¿no? Entonces, básicamente, en cada, yo creo que sería estar en contacto con el ICEX, que además te puedes suscribir a su boletín de noticias si te van informando, contactar con la consejería de la comunidad en la que estés, que tenga que ver con internacionalización, y las cámaras de comercio, pero sí que hay muchas ayudas de todo tipo. Vale, vale, pues muy interesante. Pues ahí queda, y las personas que estén interesadas, pues que revisen toda esa documentación, todas esas webs, y, bueno, esperemos que encuentren ahí lo que necesitan para darle caña al tema. Sí que me gustaría, María Ángeles, también hablar un poquito, ya casi para ir terminando, de cómo ha cambiado todo el tema de la exportación en estos años, ¿no? Porque todo ha cambiado muchísimo, todo ha cambiado muy rápido, y supongo que la parte de exportación, pues también, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado. Bueno, pues el cambio ha sido brutal, y desde, bueno, cuando yo empecé, que lo único que había era, primero era el telex, luego el fax, que ya, bueno, ni nos acordamos de que eso existía, ¿no? Pero se mandaban unos catálogos enormes por correo ordinario, que valían un pastonazo, ¿no? Imprimir todo eso en color y mandarlo a Australia, yo qué sé, ¿no? Pues eso, y luego la manera de contactar era por teléfono o visita personal. Y claro, plántate en, yo qué sé, vamos a, lo que se solía hacer, ¿no? Bueno, vamos a hacer una turné, como decía yo, por Italia, venga, pues el día 15 a las 5 en Roma, y luego tengo que ir a Florencia el día siguiente, y luego, bueno, pues eso ya, por suerte, ya no se da más, y desde luego, desde la pandemia, el cambio ha sido brutal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar las herramientas digitales. Entonces, ahora, lo que hay es la posibilidad, yo llamo la democratización del acceso al exterior de todas las empresas, porque, a ver, ¿quién no tiene una cámara web? Puedes hablar con cualquier país del mundo, con cualquier cliente. A nada que tengas una página web bien construida, que explica bien las ventajas de tus productos, que, bueno, no vamos a hablar de todos los temas, de los tópicos que hay en las web, podríamos hablar de mil cosas más, pero digamos que lo que es tener una página web bien hecha, que es tu tarjeta de visita, que funciona a las 24 horas del día, ahí hay que echar el resto, y si te permite ya que te puedan localizar, de esto tú sabrás seguramente mucho más que yo, pero eso es básico cuidarlo y tenerlo en los idiomas que tienes que tener. Y después, pues, bueno, o sea, tienes posibilidad de buscar datos de empresas online, todo lo que quieras. Luego tienes redes sociales como LinkedIn, donde puedes localizar a los decisores de esas empresas. Puedes contactarlos de una forma mucho más directa que haciendo una llamada en frío. Y luego, pues, tienes la posibilidad de eso de toda la tecnología digital para hacer videollamadas, para ahorrarte viajes y para contactar con esas empresas. Y con una inversión mínima, tanto de tiempo como de dinero, pues, conseguir resultados. Es que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Sí, la verdad que ya solamente la parte de ahorrarte reuniones, viajes y todo eso, ya tiene que ser una barbaridad en empresas donde, bueno, pues, los comerciales viajaban mucho. Ahora, con la posibilidad de Zoom y de las herramientas digitales para poder mantener una reunión. O, en lugar de una reunión al día que quizá podías mantener antes, pues, ahora puedes tener 15 o 10. Sí, sí, que no quiere decir que no tengas que tener ese contacto personal, que es importantísimo. Pero, claro, ese contacto personal lo tienes cuando ya, de alguna manera, vas a tiro hecho, ¿no? Porque ya tienes un contacto avanzado, no es un primer contacto que es un desgaste enorme y un nivel de recursos exige terrible, ¿no? Sino que ya haces esos primeros contactos y luego cuando ya ves que sí, vale, pues, que hay interés mutuo, pues, entonces, pues, tú vas y visitas a ese cliente o el cliente te visita a ti. Eso no ha desaparecido y, además, es que es importantísimo, ¿no? Establecer ese vínculo personal. Pero todo lo que te facilita, sobre todo el trabajo previo, es que eso hay que aprovecharlo. Sí, sí, sí. Y una pregunta que me surge ahora, a nivel de competencia, imagínate, dos empresas que fabrican, yo qué sé, tuercas o mesas de escritorio y una ya está exportando fuera, ¿qué recomendarías a la otra que todavía no ha empezado a exportar? ¿Que vaya a los mismos países donde ya está su competencia o que busque países alternativos o qué recomendación harías ahí? Bueno, habría que ver un poco cada caso, pero el mercado es muy grande, no te tienes que complicar la vida tanto con eso. Yo, lo que, fíjate, lo que le diría sería intenta diferenciarte, no intentar ser mejor que la competencia, sino introduce algo diferente, algo, no sé, o que sea algo de servicio o un extra que puedas dar, algo que te diferencie. Y luego, pues es que, hombre, igual sería más prudente empezar por otro país, sobre todo si esa empresa ya está muy fuerte, imagínate, en Holanda, ¿no? Y dices, pues, hombre, pues igual en vez de Holanda voy a empezar por Alemania, que me resulta más fácil, ¿no? O que no me vuelvo a encontrar, pero es que el mercado es mucho más grande de lo que pensamos. Y tampoco, o sea, como no somos la Coca-Cola o la Pepsi-Cola que se están pegando por un porcentaje de mercado, es que realmente no es tan importante, porque hay muchísimos clientes, bueno, depende, claro, si vas a un nicho muy concreto, donde hay cuatro en el mundo, ¿no? No sé, si vas a coleccionistas de filatelia, de sellos de más de cinco años o de cincuenta años, no tengo ni idea, ¿no? Pues ahí igual sería peliagudo. Pero como normalmente no estamos hablando de eso, pues no te preocupes mucho del país en sí, igual por prudencia, empieza por otro, pero sobre todo preocúpate por diferenciarte de tu competencia. Hacer algo diferente. Vale, vale. Pues muy bien. Ya para ir terminando, algo que siempre pregunto a las personas que visitáis el podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras, una serie de Netflix, lo que se te ocurra y de la temática que tú consideres. Vale, pues por ejemplo hay una serie de Netflix que se llama Inventing Ana, en castellano es ¿Quién es Ana? Me parece que es ¿Quién es Ana? Es una miniserie y bueno, sobre todo, no sé si te cae bien o te puede caer mal la protagonista, pero sobre todo son una serie de lecciones de persuasión increíbles. Entonces solo por eso merece la pena. A mí me pareció muy interesante. Vale. Y luego pues, por ejemplo, hay un libro que es Antifrágil de Nassim Taleb, que te rompe los esquemas totalmente. En ventas, por no decirlos que seguramente todo el mundo conoce, hay un australiano que se llama Sabri Subi. Sabri, ¿cómo suena? Y Subi con B y acabado en Y. Y este es un tío que tiene una agencia de marketing que factura millones en Australia. Y empezó de la nada. Y tiene un libro que si tú te metes en su web, te lo manda gratuitamente desde Australia. Y como aquí no se conoce mucho, el libro se llama Sell Like Crazy. Está en inglés, eso sí. Es vende como loco, ¿no? Sell Like Crazy. Y bueno, pues tiene un enfoque de la venta que para mí es muy bueno. También te habla mucho de cómo sacar rentabilidad a tu publicidad en Facebook, Google Ads y tal. Esa parte igual a mí no me ha interesado tanto, pero seguramente hay gente que le puede venir muy bien, pero sobre todo tiene un enfoque de la venta muy curioso y muy práctico, es muy práctico. Y luego, pues ya por un libro súper divertido, es El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson. No te lo pierdas, humor sueco y buenísimo. Es un libro con el que me he reído a carcajadas. La traducción creo que es genial, yo creo que es la clave. El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Por reírnos un poco, ¿no? Que no va a ser todo tan serio. Y bueno, más o menos eso sería. Vale, pues perfecto. Pues aparecerá en las notas del programa. Y eso, recordar que a las personas que han escuchado el episodio les vas a ofrecer un contenido interesante con esas cinco claves para las empresas que no van a exportar nunca. Y nada, y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Pues lo más fácil es en la web, en estrategiaparexportar.com, estrategia y no estrategias, que no sé por qué muchas veces ponen estrategias, estrategiaparexportar.com. Y ahí se pueden dar de alta también en mi lista de correo, en mi newsletter. Y bueno, pues mando e-mails con consejos, con todas estas informaciones también de ayudas a la exportación, consejos para vender más aquí y fuera, digo yo, aquí y fuera. Y ahí es donde mejor me pueden localizar. Y nada, pues si se animan, encantada de contactar. Vale, pues perfecto, pues ahí aparecerá también en las notas del programa y por supuesto animar a las personas que tengan interés en exportar y en internacionalizar, pues que se apunten a tu newsletter. Y nada, María Ángeles, ha sido un auténtico placer hablar contigo y nada, solo me queda darte las gracias por haber dedicado este rato a las personas que están ahí escuchando, a mí y nada, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Alfonso. Yo he estado muy a gusto y la verdad espero que esto le sirva a tu audiencia y a ver si se animan más a quitarse esas barreras mentales, ¿no? Y a lanzarse un poco. Vale, pues muy bien. Y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya ayudado, que os haya gustado la entrevista y sobre todo que le saquéis mucho partido para vuestros negocios. Y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Un saludo. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innokabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en innokabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innokabi.com